Música Dios te bendiga querido hermano y estemos ahora Te saluda el pastor Marcos Zúñiga de la iglesia Misión Evangelística Cristo te llama Te invitamos que nos veas siempre todos los días De lunes a viernes a las 6 a 7 de la tarde Estamos en el programa El Fin Viene El programa son temas que te van a ayudar Para tu vida espiritual Son temas que te traemos siempre preparado Con la ayuda de Dios para tu crecimiento espiritual Para que usted también sea partícipe de esta bendición No te olvides que de lunes a viernes De 6 de la tarde a 7 Y lo que es sábado y domingo Estamos de 2 de la tarde a 3 de la tarde Y solo por el canal 15.6 Restauración TV Los puedes ver, los puedes buscar por Youtube Por Facebook también Así que no te olvides siempre vernos todos los días Y también si te gustaría visitarnos Puedes visitar a la iglesia La dirección 51-32-5-1-Drive Houston, Texas 770-92 Y el número para más información Llámanos al 346-779-4652 Que Dios te bendiga Y la paz del Señor sea con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!